mi gente que es lo que es, dale para acá, dale para acá, ya me la van a la espera, a ver, no te me vayas, ya me la van a la espera en loquito ese, si que el sujeto, que es un sujeto, eso no es un sujeto, eso no es un sujeto, tu no estás para nada, oye, si que da la mina, la mina, la mina la tengo yo, que soy que a tu papeleta, papá, dejate de ese foro, dejate de esa mañana, tu no estás para mí, yo soy Versace, juego duro, estoy aquí en guardo con el chelito, ¿sabes para qué? para ir con el proyecto de Santo Domingo, lo más pronto posible, vamos a ver si tú me esperas, cuando usted se derrumba a ti una vez, lo mío es para adelante, así que dejate de pollacería, que esa bailarina le mando a yo al carajito, y a su sujeto, carajita, deja esa cosa, mira para acá, mira para acá, dale para acá, es verdad, ve, mira, ¿cómo dice ahí? Versace, así que su gesto, deja Telecotora, de baile, de baile en Santo Domingo, que esa vaina es rotada, fritura, lo mío es para largo, ¿sabes por qué? pues yo estoy con el maduro, empresario joven, Tabaquito, así que Tabaquito, ya lo que hay, oye, vale para esas, lo que hay, pero la verdad es que Versace lo que hay, lo bueno, lo más duro de aquí, lo más duro, duro, duro. no se caen no te llevas de la gente el único que va a haber dado un poquito un poquito un poco de fila al sujeto no te pongo tuyo la gente es cara si coge el tabaquito empresario joven coge tu carquilla tu vaina ponte a meter el plato ya después oye